SINAPRED brinda las condiciones climáticas para hoy viernes 29 de septiembre, una vaguada persoste entre el noroeste del mar Caribe y el territorio nicaragüense. En el Pacífico se esperan temperaturas de 29 a 36 grados Celsius, parcialmente soleado por la mañana, con lluvias débiles, por la tarde nublado y lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. Temperaturas de 32 a 35 grados Celsius en la zona norte y central, donde estará parcialmente nublado, con lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas y lluvias fuertes ocasionales. Temperaturas de 30 a 32 grados en la región autónoma de la Costa Caribe, parcialmente nublado, con lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, con lluvias fuertes ocasionales, con mayor ocurrencia en la franja costera. Para Noticias 12, Nora González.